La Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón consiguió que se impusieran seis meses de prisión preventiva en contra de un hombre de apellidos Mata Villalobos, quien figura como sospechoso de asesinar a Carlos Chávez Cascante. La medida cautelar fue acogida por el Juzgado Penal de San Isidro del General. Los hechos investigados por este despacho ocurrieron el sábado anterior, en Pejiballe de Pérez Celedón, cuando el ofendido fue interceptado por Mata. Se cree que el imputado junto a otros dos hombres, uno aún no identificado y otro que permanece hospitalizado en el escalante Pradilla por las graves heridas que sufrió durante el acto, utilizaron un arma blanca para herir mortalmente a Chávez. Según las investigaciones, eso se debería a rencillas que existen entre especies de barras que hay en esta zona generaleña. Hay que recordar que a Mata lo detuvieron el domingo anterior en horas de la mañana cerca de una parada de buses, aquí en el centro de San Isidro del General.